Tú viniste sonriendo, no sé bien de dónde, con aire tan puro, de quién del futuro espera la sonrisa encontrar. Tu vestido sin curvas, tus sueños guardando, yo quedo pensando, que el día que él llegue será, sólo felicidad. No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan sólo sé que, luces lindas esperando un bebé, esperando un bebé. Todo vuelve a ser sorpresa. Será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez, ha de venir con la ilusión de ser el niño que soñamos con amor. Y si es varón, y si es varón, le enseñaré. Que le damos sabor, 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 que le damos sabor a los clientes que sea áviles, que sea ávil, que sea cartivo, porque sea actividad. Que sea intelectual. Bueno, que tú eres super outdoor, deportista, a mí me encantaría que mis hijos aprendan a amar la naturaleza, que les guste, que disfruten de una sesión, no de un gimnasio metido ahí, sino de un nuevo ser, y en las noches me desvelo por quererlo conocer, a mi niño, cual y mía, y a mi tierra entregaré, no de share of a mangue, sino de eso puede partir también, haber echado para adelante, sino de lo que Dios quiera como la primera vez, como vamos para adelante. Yo creo que de mí, salve, soy la imputación, pero yo creo que yo soy el niño que soñamos con amor, y si es varón, le enseñaré, Te enseñaré mil travesuras con ternuras de papel Y si es mujer, será mujer, será también Será mujer, como la madre que le dio todo su ser Será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez